No hay interés, no hay... ¿Ya te lo escuches? Me prelaba que en los hoteles hay restaurantes que se escuchan acá y así. Hubo comunismo, dictadura, 6 años, una dictadura, luego ciudad, que no hay más religión, no hay más negocio. ¿Y más? No, no. Y más, no hay más negocio, no hay más negocio. No hay más negocio, no hay más negocio. No hay más negocio. No hay más negocio. No hay más negocio, no hay más negocio. ¿Y más negocio? La conspiración. ¡Gracias, amigos! Hoy en agosto es un gran amigo. ¡Honur! ¡Caxi! ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! de la Tropicana Show, y viajame aquí y trabaja y así. ¿Tienes que tienes una presentación en Bulgaria? Tienes una presentación en un cabaret aquí, en los hoteles, tenemos un acuerdo de 6 meses de trabajar allí y así. ¿Y después te gusta y decides que te quedas? Después se regresa a Cuba y me dice bien y me hace un acuerdo y me hace un acuerdo, un tiempo. Había dos y dos, después de la gente de la Tuká, en el mes y todo. Había dos rutinas, en la Tuká, en la televisión, en todo el mundo. Me ha dado un lado. Me ha dado un nuevo reality show en Bulgaria, en la Tuká, en la Tuká, en la Tuká. En la Tuká y en la Tuká y en la Tuká. Después de la carrera, después de la carrera en Natfis, en Sofía, en Tanks of Theater, con la espécie de Stoilova. Y en la carrera de Natfis comenzó a trabajar como actor en el satirical teatro, en el teatro de la gente. Y en la carrera de nuevo, comenzó a trabajar con muchos actores aquí en Bulgaria, como Vesco Rancov, Valentín Gane. Jepsen, Lona Jotoa, Radef, en prensa de Karol Puchina. Julian Staff, Iván Redóev, Zahario Bajarov, ustedes, y Julián Artística, con Roboty. En la pieza, con los cuatro páginas. Y yo introdujo en la carrera de nuevo, y yo no lo aprendí. de mí, porque es un momento, yo fui a la escuela en la escuela, y seguro que después de ti me pita salas y esas cosas, pero en el principio en Tropicana, un show que estaba en Bulgaria, y entonces Natfis y teatro. Mucho tiempo. ¿Cuál es tu situación, en Bulgaria? ¿Por qué sé si estás en el día? Ah, sí, hay gente en la calle, que era una escuela en la escuela. Entonces, yo cuando tenía un jardín, él estaba en la escuela, y estaba en la escuela y que uno había ah, de los Listinsky, me decía, me dijo, y me, me dijo, te llamaba y en el clima. Y luego, porque se empezó a me reunir en televisión, en popularidad, y... 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 Pero en el principio, se me dice, ¡Oh! 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 ¿Y es verdad? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto en la ciudad? ¿Se ha visto en la ciudad de Tropikana en Lugaria? En 2001. ¿Se ha visto en la ciudad? ¿Se ha visto en la ciudad? ¿Se ha visto en la ciudad? ¿Se ha visto en Cuba? 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 No, no... 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 Llevo en España. Los tropicanos. Llevo en España... En Barcelona. Y... No, no. No. No, no. Estaba en Cuba. No, en Cuba. No, no, no. En Cuba. Chivota. Y... No. No, no. No, porque hubo 6 personas aquí. Y hoy tenemos una idea de estar en España, Francia, Italia, que están en las tropicanas. No hay esto. Cuando llegamos a Barcelona, hay un viaje a Contusen. Hay un viaje a Contusen. Hay un viaje a Contusen en Aquiles. Chupen, chupen, en mi casa me chupen. Cuando llegamos a Cuba, después llegamos a la operación. Cuando llegamos a Cuba, todos llegamos a los Bulgares por Corona Puchivka. Para el trabajo de la gente, para la gente, para la rehabilitación de Aquiles. Entonces, hay una idea de la televisión, se llenó a Cuba, y se empezó a la Bulgaria. ¿Qué es eso? Sí, empezamos, pero tenemos trabajo, y así. ¿Cuál fue la diferencia desde el 2001 con Cuba y Bulgaria? Es una gran diferencia. En Bulgaria tiene la democracia. La democracia es la democracia. Cuba es el comunismo, una dictadura. En 62 años, una dictadura, muy fuerte, donde no puede tener religión, no puede tener negocio. ¿Y el negocio? No, no. El negocio es lo que tienes, lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, no puedes hacer negocios, no puedes hacer una televisión, todo lo que tienes que hacer. No puedes hacer. No puedes hacer. La policía, tú, tú, tú. Lo que tienes que hacer. La conspiración. No, no, no. Y el hombre no puede hablar. Si no, si vas a Cuba, no puedes decir, no ves, la situación, tú, aquí, 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 aquí. Hay algunos agentes. Los agentes. Los agentes, los agentes. En toda la semana, vienen a poner un agente. Un informante. Un informante. Uno de la semana te predaba. Sí. Y la verdad predaba. Predaba. no teaydaban, no te daban, si no te tomaban de comer, no te mataban de mujeres, sino aztán, Y ainsi Yok delta. No te da. Entonces, todo eso es. Hay un control de tu sistema, tu sistema. Y no hay democracia, que no hay desvoboda. Sí. La política en Cuba es tu nuevo control para detener todo el sistema. En todo eso, todos los agentes, y nací acá, si es que... Nantesc. Da, y vino bien, vino en casa, te casas, vino, vino en esa, nacido sacerdad, americanos, estatales. Te casas, y yo tengo que ir a un embargo, y tengo que ir a un problema con esta revolución, PDC y de Beta, y yo tengo que ir a un embargo, te vas a desviar, ¿no? No, tiene embargo, esto, cuando Castro doyó, y buta nacida con Tobias Batista, primero, tan iba a McDonald's, eso, industrial, no iba a negocio, Hilton, Sitchco, tan iba a Sitchco, no iba a economía en Cuba, y luego no iba a pisar. Y que fue para que Castro restituye, se llamó ese caso, ¿no? Restitución. Estoy nacida, se sema, no, toba, beche hotel, en ese caso, Hilton, Inmeton es Hilton, sea, es Habana Libre. Primero, Bacardi es Habana Club. A todo, y jodí en la fábrica y casa Bacardi, chao, Cuba, sea, púscame Inmeton, a esta firma Habana Club. Ajá. ¿Razbira? Da. Y Sitchco, tíban milioneri, coito imaba v Cuba, te traje viagaña, ¿cadé? Y togaba te casa, y moito parí, coito, es vinagí. Ni imáme fábrica y Bacardi, samía Bacardi, ¿cómo me, ¿cómo me, 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 te traje viagaña? Sitchco daba popis, y taca, taca, y te traje embargos en Cuba, cuando Cuba no se operaba, tía, ni está. Prédi, en algún día, jodí tan París Hilton, na cupón, y jodí dividi hotela, y caso anate, togás hoteles, moito, y te, ajá, hejeje, taká, no, y vián, no, ni, diádo, tog mostrói tanto, Hilton va a Cuba, mai vilo treto estrojeno, estrojeno, na Sitchco de Hilton, y se li tola imam embargos y tola, ok, no, hora ne zna e tola y mizli, no, Cuba, Coincía, Urquí, taká. I kato doi de tuca, 21-a godina, Ogoromna razlika. I tuca, ti kare sa poveche, zaradi, suboda. Da. Sega, od dumite ti, разбiram, če, v momenta, naroda, v Kuba, nie je tolkova, dowolen, od dictaturata, i, od, socijalizma. No, vinagy li je bilo taká? Dali, si mizli, i ošte od samo to начalo, narodat je bila protiv, ili s vremeto, s vremeto, s vremeto, neštata se poloshikha, stanaha po zile. Da. Predpulagam, če, sred 90, a sred, kato, Rusia, Rusia, pada, nale, nama veče podkrepvašta, nama podkrepvašta sila kubba. Da. A, nale, kakva je bila razlikata v samoto начalo na revolucijata i segajnje život? Da. Dali togava je bila po-dobre? Znači, od начalo, te občakvam, če Castro pravi demokracia. Da. Da. I neko, no komunist. Mhm. I na interviu, te piti, Castro, Castro, no, no, we are no komunist. Aha. We are demokraci. Taká, i sískig goviarba, bravo, bravo, bravo. I venaš, toj, loože, loože, Gulián loože, i, i se pravi priatele na, na, na Rusia. Da. I posuno na čaloto, se je na čaloto, e, primero bilo dobre, če to Rusia prati tam, zisko. Da. Vesplato. Kondenzira maleako, pile, kraba, si se je na podara na kuba, eto, eto, i nije goredorna, čaloto okej, i sigurno se promeni, se promeni, se promeni, mina veče, če i se i ve kudina. A sega, debeseta, estana no go siurno, kujato, Gorbachev, i tia preestroj, kaj, i Rusia, raspadna. Raspadna. Te kaso, no, no, Rusia raspadna, no nije, tuka, revolucia, aaa, aaa, i ima eno malekonaso, hora hodi na ulica, pravi uliam, skandališto, i skajde svoboda, kato protesti. Protesti. I ne stana ništo. Aha. To je ošte po, ošte po, ošte po, ošte po lošo. To je Fidel Castro, ošte po umre, a doi de brat mora, ošte po. I kako si misljš, dali tova še se promeni? To a sega, skoro vidiah, če paka ima protesti. Paka ima protesti, no, a sam nogo optimista, sas nogo optimista, no? Da. No, veša mentalitet, na kubinci, tolko ima strah, odvutre. Te se sviknete s toj strah več? Da, da, če hodi po ulica, viš, viš, daš polisaj, i srceto te pravi, tu, 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 tu. Svijaka ulica, se no je polisaj, polisaj, uvijas. Da. I toga ima, teki iba strah, teki iba. I, te njama líder, njama líder. Te se jo odinu na uliza, va, i dinaise juli, juli, ima teki iba protesti, paak, i, nae pervo, koito kažo za presidente, koito, v momento, Díaz Kanel, kažo na harmija. De, ziški koito ne sa, sas, 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 nego, polisija, udari, da, da, i takaj stana, takaj stana, se li, vaj, šo te njama, edin lider, primeno. Da. Te godi, a, iskam, a, svoboda, svoboda, i idva polisija, i takaj, i agenti, obliceno, kato tebe, kato meni, takaj, i o, agenti, i takaj, i takaj, a senum, njama, njama, gradacija na... Da. A sega, mjždu 53-ta, 59-ta, doka, doka tče vajnata mjdu Fidel Castro, rivelsionerite i Batista. I Batista, da. A semesto to ti, bašta ti, za koja strana sa bili togava? No, toj vajan dobretan, toj, toj vajan bokseor po toga vremena. Ima Pari, Ima Kolaj, ima šeško, no, toj, ne se interese, ne, ne. Niko je strana, ne, 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 na Castro, vška, vilo vilo problem na Castro i Batista. Batista, mulak, a v Kuba ima novo racismo. Aha. Novo. Takale? Novo, 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 da, novo. Seno, ka tu ka Bulgaria edin sigan indi je prezidente. Batista, toj, mulak, mulak, mulak. Ne, tomen kato mene, po, svetlono, mulak. I togava, eh, clasata, seno, horazas, nego pari, milioneri, te nego iska, nego, nego iska, bafa, dee, presidente tam. Jo toj, pak, kuato, stana, 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 presidente na sila. Toj, bilo general, nesto tekova, i toj, nasilas, uspiak, de pravi, tobako, to Castro, pravi na nego. I togava kuato, toj, stana, presidenta, a, tia, beli, drugi, te, chuto, kuva, beli, i, cerni, da, españa, kuva, e, española, i, áfrica, seno, e, da, Tego, po, crepa, i, finanzira, da, i, finanzo, na Castro, de toj, pravi, revolucia. No togako, totenes nae, e kuato, pa na Batista, njama demokracija. Pri Batista ima demokracija. Ima sikko. Istina, e bilo novo kupon, mafija, business, casino, al Capone, Luqui Luciano, edi, koi si hodi v Kuba de peré, Pari. To Kuba je bilo kato štat na Amerika, na razpazno, drugia, novija štat. dolar na Kuba bilo nagore od dolar amerikansi dolar. Idi, dolar na Kuba bilo seno kato jedin pound. Nashto pasaport bilo nae, nae, seno kato Japonia i takiva strani na nivoto. No, istina ima nago prostitucija, ima nago takav, ima nago klas, nago ludni sa, no, v momentu ima i pak prostitucija, ima eno i sešto, i hora sa glad, nama business, nama ta, nama tova, nama tova. A razgata, če sega sada sada bedni, i gladni. Da. Dnes, Pedrika, ще говорim za jedna екзотичna странa. Kuba. S kakvo asociirate Kuba? Verojatno, spuri, rom, tanci, topo vremje. Kuba obache e mnogo poveče od tezi nešta i dnes ще razberete zašto. A doido revolucia i slet tova komunizam. A kavo je komunizam? Ne može religija, ne može tova, ne može nova, ne može biznes, lotaria padna, nama, po tova vremen ima lotaria, seno, biznes, lotaria, kasina, всiško tova konfiskuvano i комуnizm, ideologija, no? Seno, kato se koi smisli a tia Marsh i Angel i tia ora kato se smisli komunizam, kato te go piche, kato ideata e dobre, kistina e dobre, non je roboti. Čutu, čovek, traves, može desmer rafno, no vini medim, koi, ti sa depravi, nešto, prima, ti sa depravi estudio. Osega, no, no, ti travesi rafnos, mene, nito ti estudio, nito as estudio, nito estudio e, edins studio, koi, od država. No, no, asima nina ideata, ti ne može de ima ideata. Tova je komunizmo, ne može de ima ideata, kofa ideata. No, ideata mi je. To je, te ima ideata? Da, i ti samu roboti, tova ideata, koi, tome. I, paneli, paneli, i grozni, nesta, lada. Lada, lada, kamaz. Grozni, nesta, pravi, komunizmo, lada. Amerikansi, capitalizmo, enakolata, ca, hua, de ima forma, čoto, čovek, vini, ima, se no, idea, da ima transhoracija kreativa. Da, da, če se gleda, moito bulgarski. As, vende uči, toka, v teateri, raboti, as, vini moito, eh, text. Text, as, vude uči na Isus. Aha, bez da razmires. Da, no, razmiren, ka vo casa, no, na Isus, na Isus, na Isus, takai, več, vini vo casa, perfecto, no, čo to, na Isus. No, nikoga, hodi na kurs. Da. Mnogo hora me pita, išto ne hodi na kurs, po bulgarski, de ti je perfecten. I aze, v... bese minal. Takam mi je dobre. Ne, zna si takam, da, no, i takam, hora me razvira, napred, nasad, nagore, nadolu. E mi, čo tolugav godin se se razpravil. Ja, kraj. Znači, na 33 godini se idva v Bvlgaria. Da. 21 godina. Da. E, i kazat, če, posle, tuk se se zženil. Na sštata godina se zženil? No, no. No, na... След vremena? Na 2-ra. 2-ra godina. Da, след 1 godina. I tu k se zdade semestwa. A predi towa v Kuba imaš jel semestwa? Ne, ne, imam desa. Imam desa, no gaj. Da, semisam bez desa zženil? Bez desa, da. Imaše. Kolko desa imaš tam? Ima tam 2. 2 desa? Da, 2 momicita, goleami. A tu kako desa imaš? Tuk imam 5. 5? Da. Ehe, ti se fabrika. Da, da, da. Zajnji sedem deca imaš. Sedem. E najgoljima na koliko godina je? Najgoljima tia je 3, sega pravi 34. 34? 35. nečo tako, šo toh biaš mnogo malak. Da. Gvo to ima na je. Da, a biaš 15. A o. 16 godini nečo tako, imam gadjeta i nije igraje me nečo. Zajnji se bilo opasen. To nije bilo tolkova igra. No, igraje me tam, se ga rezvam i uf, ujas. Ne ujas, šo to desaje nešto gleda, no ujas, kato se poče korema, aj. I kaj, tana vremena, o, kak, tako. I as, i ovkeš ti svički, kak. Ti si dte, šo to 15 godini ti ošte si, takasu. I se ga ima, uf. No, mina svičko toba. I kak je, poddržeš se v ruska s tia? Da, da, normálno, da, vse kine. Vrhe, morim taká. To koliko to znam, daže imaš vunuce seda, ne? Iman, iman. Od tia? Iman, da. Koliko vunuka imaš? Četri. Četri vunuka. Triotena i eno, najemalka. Da. Kojito bihast, tia bihast tukaj v Bulgarija. Taká da? A se kakania predi, ena vudina, Miami na ta vudina, da. I novoja resa v Bulgarija, taká je. Iška tia da idva pak. A koliko često hod ešel v Kubo? No, až hodim po skoro v Miami. Aha, v Miami se vizete? V Miami, še tam je majkami, sestrami, drugite. Ima v Kuba, po vreme na vreme, taká. Znáči, princino semesto tia v Miami? Sici, sici čivé v Miami. Te je dovolen sa tam života? Oh, šta ti te. Najsilna, zdražavana sveta. Da. Taká. Pak ima problem, ima tova, tova, šo to je taká. Da. No, štatit je drugo. A znači, Kuba ne ti lipša tolkova mnoho? Ne. Ne? Ne, što, moré to tam, no i sesto sam. Aha. Ne, ne me lisva, seno, ne, vajas čivé je dostatčno tam. Dostatčno. 33 godini. 33 godini. Seno, ne me lisva nešto, a, trába seda po uleca. I až sam takas, seno, ne. Vъv Bvlgaria ima li kubinska общnost? Ima li mnogo kubinska v Bvlgaria? Po eno vreme, tukaj v Bvlgari ima novo kubinska. Po vreme na komunizm, kako v Bvlgari je bilo, da. Da. I tu v Bvlgari ima novo fabriki, sabot, i takiva. I idva mnogo kubinska de uči tuk, ena harmija, bojne, i mnogo nešta. I, no, v momentu ne, njama toliko. Njama. Čo, koi to vijas tuga po toga vremen, te ako stava, tia koi to stana, hodivav Ispania. Aha. I tako. Čo, čo tuka, Bvlgari je pak ošte ima i tako, razvite tuka ne tolikova... Vse ošte ima ostatъci od socijalizma. Od socijalizma, da. Vsiko derpa nasad, nasad, samo Bojko Boriso, Bojko Boriso. Ako sam tuka, samo čuvam jedin, seno, jedin Bojko Boriso, kraj. Da, Bojko Boriso, Bojko Boriso, seno, njama... Njama drug. Njama drug. I v štatite, mina Clinton, mina Bush, mina Edith, koi se mine... Vini Obama. I tuka, Bojko Boriso, Bojko Boriso, bate Bojko. Ja. Bate Bojko. Novo. Seno, njama... Nogo bafno, barbina štata tuka. Vas, Murgare, enovo spokojna zdrajava. Spokojna, to, aevi arno, no barbisicu, nogo bafno, seno, ena časo, magistrala, as, ima se, a... Se, ki te vidi in kamux, da, da. I od, sam tuka mina, ja, 18 godini, 18-19 i magistrala e, točno da tam, ošte 100 metr, se ja pravi, tam na 70 km, tam va Sofija. Da. Bvlgarija može da e nešto kato Viena, kato... Da. Kato nobo e krasivo, perioda. Ima potencijal, goljam potencijal. Potencijal e unikalno. Da. Niamate ki vezdržava vliso, tuk njakade. Nešlefovan diamant tova nešto, nali, Bvlgarija, no, za съžalene, može bi... Mentalitet. Samite gráždania na Bvlgarija si podceniavat dõržavata i s najmala, sem se vedna, lesno se predavat, otivate v čujubina, po... Da. Mnogo citavi kadri s v čujubina i zostavali sa v Bvlgarija i jedna fraza, koja to ne mi haresva, kazvat si Eme Bvlgarija, njama da se opravi. Eme to Bvlgarija je tako. Ti doka to kazvaš i se powtarash tava, če njama da se opravi. To njama da se opravi. Eme ti si go priel veče, če tuka njama da se opravi. Če e mafiotska dõržava, če e sishko e tako. Sishko e naglaseno i neviadno, neviadno. T.e. misle, če sami ja mentalitet pärvo trebuje sa promeni. Ne se promeni mentalitet. I za nešto da stane. Da. Ine, či nakade. Tocno tako, точно tako. Как si izkarvaj hliava? Какvo, в моментa, s kakvo se zajedmavaj, njama, kakvo pravish? Az, učastia. 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 Tansi, tansi, peene, da. Chou, programa i prepodavam. Učili ste, prepodavam. No, tansi. Tansi i šou programa. Tansi i pene, novremeno tako. Kak je koga započna da tancivaš? Učastia v Kuba. V Kuba? Na koliko godini? 8 godini. 7-8 godini. No, ne profesionalno, no brejker. Az biha brejker. Počnaš s brejk? Da. Biha brejker. Ne se s balet? No, no, balet. Posle kuga to vlizam v činišta. Naj nakraja ili salsa? I... No, no, salsata. Ili salsata vinaghi si imaše? No, salsata vinaghi ima, šo to tancivam brejk i tia nešta, no salsata je... Tuka v Bvlgarija... Narodnite tansi. Da, horo ili narodnite tansi. Da, tošo da... Da, ti se loše se je, i vtora, treta, nešto tako. Čoto, aš o načalo to, ne o vare škola, aš prepodava. Počna ima nogo studenti, nogo... Aha. I vednaš, da se dobre, aš o vare moito klub, i jo vare moito klub tam na bitu, ša pojeno vreme. A... Stana taká. No, mene no. No, mene no. Naj golejama to škola. Naj golejama. Isti ne vilao. Taká pojeno vreme, pojeno vreme, no. Naj golejama to škola taká. Čoto, da, nama samo salsa, imam salsa, imam hip-hop, imam balet. Aha, всicko imaše. Da, i celi toga školata stana, hua, nama miasto, nama kapacitetta, no hua. Togava, naj verojatno, salsa u obštevstvo to je bila mnogo malka, nali taká? Ima, ima, no, v3 klubove, 3, 4... Toga, misle, če je samo ucijala Bvlgarija, nali to, aš ne misle, če na drugi mešta imaša toga. Da, no, hora, koji to prepodava, ima poveče. Da. No klub taká je stabilno, imam 3, 4, 5, taká. Da. E, i posle mojto ucijnihk, hora koji to aš prepodava, te počnev v variant klub. V plovdi, v tu, katan, taká, i leka po leka, taká. I razrastna obštevstvo to. Da, da, tako treba, taká je, novo, hubo i novo. Da. Predvlogam, če došta dõržave se obikali, at... Ah, da, novo. ¿Cuántos países se ubicaron? 40 y más. Trabajamos... Trabajamos... Trabajamos mucho. Israel, Italia, Francia, Turcia, Germania, Holanda, México, Colombia. Trabajamos mucho. Trabajamos mucho. ¿Cuántos países? ¿Cuántos países? Y también, ¿cuántos países? ¿Cuántos países? No, no, a mí me gusta mucho, que me gustan cuando se ve en Japón. ¿En Japón? Sí, en Osaka. En Osaka te llamas Beverly Hills, porque ahí es algo único. kindos, chinos, muy grandes, índices, tiene otras mujeres. ¿Veis es uno de ellos? Estábamos Trapajá a mi amigo, a mi amigo. Siento en Johnny, güognito. YAMO. Y hay muchas historias en Turcia, en Istambul, en Ankara. Y en Turcia, cuando te vayas, te vayas. Y luego, algo muy grande. En Turcia, en Istambul, en el Charchi. Y en Turcia te vayas, te vayas. Y luego me jayas. Porque era una energía positiva. Y luego me jayas en Turcia. Y luego, en Turcia, en Tatiur. En Turcia, en Tatiur. En Turcia, en Tatiur. Y luego, en Tatiur. Y luego, en Turcia, en Japón. En primer lugar, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, no te vayas, porque en el país. Y en mi semestre. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Miami. Y en Miami, en New York, en New York. Pero en Número, en Germania. Y luego, en todo lugar. ¿A dónde no te vayas? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esa es monja de casa en este año. El otro, el otro. Tenemos un carácter brasileño. Y cuando llegamos, llegamos a la época. Y nos dicen que no, 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 no. Y yo bailaba en el sitio. Después de que nos damos, no, no. México, miresa nuevo. México, miresa nuevo. México, no, no, no. México, no, 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 no. No, 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 no. México, España. Y aquí. ¿Cuántas grandes imágenes de la salsa se trabajó? Como músicos, como artistas? Con Celia Cruz. ¿Tanció? Con Celia Cruz. ¿Tanció? Sí, con Celia Cruz. Con Oscar de León. Con José Alberto el Canario. Te son los mejores. Sí. Los músicos. Sí, sí. Les ve en tropicana. ¿Tanció las tropicanas? Sí, enعto con la tropicana tenemos. Tenemos la parte de la cena con ellos, con ellos y con ellos. Y así. Tenemos estas historias. ¿Tranció? Sí, tiene tropicanas. Sí, en Cuba hay una tropicana. que se producen, siempre hay tropicana. Este es uno de los más grandes negocios que hay comunistas. Los latinoamericanos probablemente no tienen muchas imensas. 4, 5, 6... ¿Tie cuánto imensas? No, 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 un. ¿Tie Alfredo Torres? ¡Torres Hureidini! Sí, sí. Es el nombre de Alfredo Torres, Hureidini. Así, Hureidini. ¿Torres Hureidini? No, no, Torres Hureidini. ¿Toy como es? ¿Alfredo? ¿Alfredo? ¿Torres? ¿Torres? ¿Ime de la madre? ¿Torres? ¿Hureidini? ¿Majca? Y la madre se pide? ¿Y la madre? ¿Y la madre? Sí, y la madre. ¿A los que tienen 5, 6, 7? ¿Y la madre? ¿Y la madre? ¿Y la madre? Sin embargo, tiene la madre que... ¡Ajá! Primero, todos tienen esaena. Alfredo Pablo... Immigula los ácidos. Alfredo Pablo de la caridad. Torres... ... Cierre... ¡Torres! Es Cierre... No, es Hureidini con mi mamá y todo lo que pasa con mi. Mi diado es de Beirut. ¿De Beirut? De Beirut, Hureidini. Ajá. Esto es Libanés. ¿Y cómo fue ahí? Yo fui a Liban y yo fui a Jamaica. Ajá, esto es muy interesante. Sí, yo fui a Jamaica. Después, yo fui a Jamaica y Jamaica está cerca de Cuba. Sí, sí, yo fui a Jamaica. Ah, tú sabes. Entonces, ya está cerca de Cuba. Y por aquel momento, por la capitalización, yo fui a trabajar en Cuba. Y en Jamaica, en Cuba. ¿Cómo trabajaste? Yo fui a trabajar en Caldera, en el caso de que se llama... Gas. Ajá, gas. ¿Tú vas a hacer una escena de gas dentro? Esa es central, en Jamaica. Y ahora yo fui a trabajar en Cuba. Y en Cuba, en Cuba, en Cuba, y se pusen con las papas, con muchas papas, y en Cuba, 6 de esas. En Cuba, mucho chico, y mi madre, y se me hizo. Y ahí se empezó. Y mucho diálogo se empezó. En Cuba. En Cuba, después de en Jamaica, en Cuba, hubo toda la revolución, pero en el siglo XIX, en Cuba, y en Cuba, se me hizo mucho más en Cuba. Y ahora, cuando yo fui a Cuba, en la base americana, en Guantánamo, y en la base de aquí. Y en el siglo XIX, en el siglo XIX y en el siglo XVII, y en el siglo XIX. Y ahí, yo me hice mucho dinero, y me hice mucho dinero. Y en el siglo XIX, salto de ahí, y en la校a, y en el siglo XIX, y seguí con el siglo XIX, y en Cuba, durante el siglo XV. Y seguí con el siglo XIX y en el siglo XIX, pues, los y ayer, incluso, en la base de aquí, y en otros visitas, salto a la plana, y escuchen con los pasaporte y así, y así, como el siglo XIX, y en la base de la 18. Y me decía, hola, yo dije al siglo XIX. Y yo nací con la vida que salgo de Cuba. en la granja de ti. Y luego, cuando estás en la excursión, ves que no hay emociones. Emociones, tienes que ir a la pasadora, y tienes que ir a la excursión de la casa. ¡Muyo! 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 Y te decís que aquí no tienes casa. No, es verdad, tienes que ir. Tienes que ir y no tienes que ir. Tienes que tener un nuevo negocio y así. Tienes que ir. Tienes que ir a todo el lugar. Tienes que ir a todo el lugar. Ah, tenes que tiene un nuevo nuevo. ¡Tienes que ir a todo el lugar! Tienes que ir a todo el lugar. ¡A todo el lugar! Tienes que ir a todo el lugar, los que son... ...con negocio y demás. Dienes que se trabajaba en teatro. En tu sangre, en tuya, no es muy claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y me preguntan wow esto es único, esto es... Y me preguntan que la gente de la Borda es de la Fianna, cuando la gente de la Borda es de la Borda es de la Fianna, y esto se reduce. No lo sé, y yo no puedo decir que es Saigón, Saigón se dice, ¿Cállate? Sí, el capital, sí, Saigon. Ho Chi Minh, no Saigon. Ho Chi Minh por el tiempo de la comunidad, ahora Saigon. En vez de que te son socialistas, un poco, no es que... Sí, es muy bien. Cuando miras, tu vida es como un film. Muchas cosas se han vivido, he visto el comunismo, no es exactamente el comunismo, el socialismo. Socialismo. He visto muchos ciudadanos, siete niños, muchos ciudadanos, muchos ciudadanos. Y ahora se está en el año 53. Os real, he visto muchas cosas. ¿Cómo estás? ¿Estás contento de la vida hasta aquí? ¿Tienes algo, por lo que te dirías que no te habías hecho esto? ¿O te desiguales, por lo que te dirías así? ¿Tienes desiguales por lo que te dirías? Sí. Primero cuando se dice en Aquiles, ya está en el corazón, ya está en el corazón. También hay muchas repeticiones, repeticiones, y... Si, como escuchas, y estoy muy tranquilo. Tengo la sensación de la sensación, que... ...ha mucho la sensación de la sensación, y más clásicos de ballet, y el tiempo y siempre. Y así. Así. En el otro lado no, en el otro lado... ¿Estás contento de todas las decisiones y estés contento de la vida? Sí, estoy contento de la vida. ¿Y cómo ves después de 10-15 años? ¿Estás continuando activamente a cantar? ¿Dónde puedes cantar? ¿O ya tienes planos? Sí, tengo planos, pero... No puedo decirte que no puedo decirte. Sí, tengo planos que se realizan. Sí, tengo planos. Ok, ok. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. сделать un plato para ti mismo para ti, para sí, para mi familia y para tu. ¿Quién? who es Alfredo Torres, en glauso? Oh- ¿ESE Academy Maduro! Wolena que, alfredo Torres es un... en lo que se hace. Muchas gracias Alfredo, que fue aquí. Mucho fue un buen encuentro. Mucho interesante. Un poco tiempo, ¿no? Eh bien, aquí se ve. Pero creo que no hay gente. Sí. No, no. Mucho agradezco a ti por la Pocania. Por lo que se conoce desde muchos años. Ves un poco más. No, más. Ves un poco 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 más. Mucho agradezco a todo lo que ha hecho. Y con ti mismo y con mis amigos. Y con todo lo que ha hecho. Gracias de nuevo. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!